Este domingo se habilita la temporada, pero hay que saber, ¿ya hay alguna pileta que ya está habilitada? Han presentado los expedientes, ya bastantes, bastantes, digamos tenemos como 20 expedientes esperando, pero siempre esperando la revalida del guardavidas. Así que una vez que presenten eso esta semana, porque ya han salido las primeras, ya podemos emitir los certificados. Bien, entonces hay que tener en cuenta eso, que todavía los guardavidas no tienen su revalida. Claro, las están entregando, tengo entendido que las están entregando en Náutica, así que bueno, lo tienen que acercar por acá por el Ministerio y ya vamos a tener los certificados ya están listos. Lo bueno es que alrededor de ya de 20 notatorios ya estarían habilitados. Sí, por supuesto, como siempre tenemos buena convocatoria, así que sí, estamos como todos en regla. Sí. Teniendo en cuenta que la temporada comienza el primero, no muchos lugares comienzan el primero, ¿saben alguna fecha de cuándo empezarían algunos de estos natatorios a funcionar? Y tendrían que empezar a funcionar todos el primero, siempre y cuando hayan presentado los requisitos y tengan el certificado habilitante, sí, sí. Y bueno, y si no, a medida que vayan presentando y vayan obteniendo el certificado, van a poder comenzar con la actividad. Pero las fechas no se las tienen que informar ustedes. No, la fecha oficial es el primero de diciembre. ¿Cuándo cierra la temporada? En marzo, sí, sin fecha todavía, pero sí tenemos aproximadamente a finales de marzo.